Sí, sé que Eijud lo cantaban unos tíos de Liverpool y ese va a ser nuestro gran rival, no solo en Champions, sino para hacerse con este muchacho, pero los cantos de sirena desde Madrid, o como diría aquel Manolet, ¿os acordáis? El de los fichajes, que no acertaba ni una, los cantos de sirena, bueno, pues esos van a ser más potentes desde Madrid, eso esperemos, porque yo creo, y ya se está dando cuenta todo el mundo, y ya lo empiezan a decir todos, es el gran objetivo del Real Madrid, a pesar de que seamos el sexto club de Europa, vaya hombre, por Dios, la UEFA ha considerado eso, después de que el Real Madrid tenga 14 Champions, 5 en 8 años, 2 de las últimas 5 temporadas, lo haya ganado todo, Supercopa de Europa, la hostia, somos estos, es bueno, es bueno, siempre que no cuenta con nosotros, Copa de Europa al canto, venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estamos? Os voy a contar una cosa que ocurrió, que tiene que ver con la lista esta de la UEFA, resulta que mi madre, mi señora madre, la seña Pilar, ya la conocéis los que habéis visto algún directo aquí en este canal, en las dos plataformas, me dice, ayer me dice, hijo, han puesto un ranking aquí de la UEFA, que el Madrid está sexto, pero a mí me explota la cabeza, pero el Madrid no es el último campeón de la Champions, digo, mamá, seguramente eso sea de una fuente de esas de las que uno, de las que no te puedes fiar, pues yo veo la foto, y efectivamente en un tuit, y la foto solo ponía el ranking, la fuente, o sea, ¿qué es esto? ¿lo pone la UEFA? No creo. Y ya empiezo a ver más tuits y tal, y digo a mi madre, hostia, pues parece que es verdad, sí, sí, es que esto es de la UEFA. Y ahí lo tenéis, primero Manchester City, segundo Bayern, tercero Liverpool, cuarto Chelsea, quinto el PSG que nos gana, es que manda cojones, porque todavía dices, bueno, pues mira, Bayern, Liverpool, Chelsea, han ganado las últimas Champions antes de que el Real Madrid la volviese a ganar, la decimocuarta, ¿no? El City sin ganar ni una sola está primero, pues bueno, ok, vale, y el PSG que lleva esa maldición y se lo merecen de no ganar ni una sola a Champions, resulta que nos saca un puesto, el Madrid pierde uno, y estamos pegaditos al Barça. Y el Manchester United, que ni se le espera, es octavo. Vamos a ver que sí, que esto responderá a unos números, y será matemático, y si llega alguien aquí y me lo explica, será correcto, de acuerdo, pero ¿no ven qué hacen el ridículo? O sea, el último campeón de la Champions, el club que ha ganado también la Supercopa Europa, que ha ganado la Liga de su país, que por lo visto esto en las últimas, están contando las últimas cuatro temporadas sin contar la 17-18, porque claro, si contamos esas últimas 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 y 21-22, ya son cinco, se están quitando una, porque si no el Madrid habría ganado dos de esas cinco, se están quitando aquellas, y el Madrid subiría en este ranking, naturalmente, bueno, vale, pues venga, una de cuatro ha ganado el Madrid, vale, y todos los que están ahí también han ganado solo una, ¿no? Y el Manchester City, que no ha ganado ninguna, va al primero. Es como lo del ranking FIFA, bueno, pues sigue Brasil ahí arriba, Argentina, que es campeona del mundo, pues no está la primera, y Bélgica, que siempre la caga, pues creo que estaba la tercera o la cuarta, siempre está ahí, ¿no? Entonces, a ver, estos rankings, al final, son absolutamente ridículos, no responden a una realidad. Sí, son números, lo que vosotros queráis, que tomen las referencias que quieran, pero es absolutamente ridículo, tienen que cambiar algún parámetro, tienen que considerar al último campeón, no sé, algo que distancie al que ha conseguido dos de las últimas cinco champions, cinco de las últimas ocho, y que está siempre ahí, con respecto a un club que lleva dos años en Europa League, y que no gana una Champions desde el año 15, como es el Barça, o que no le supere un club que no la ha ganado en su puta vida, y que esté primero un club que tampoco la ha ganado en su puta vida. Es que no se puede entender, entonces, bueno, pues sí, pues vale, pues números, perfecto, vale, se podrá comprobar, pero que es algo ridículo, es algo ridículo, y claro, entre un ranking supuestamente con números objetivos y el relatito de siempre, que por cierto, os voy a poner un vídeo de un chaval que creo que es argentino, argentino y del Madrid, es su año, 2022 es su año, si es argentino, que igual es uruguayo, no lo sé, pero que es un gran vídeo que ha circulado por redes que te voy a poner ahora, para que veáis como alguien de fuera ya se va dando cuenta, mucha gente de fuera se va dando cuenta ya, del relato que nos meten en la cabeza, o que les meten a los antimaderistas en la cabeza, siempre, ¿no? Y es lo que digo, entre unas cosas y otras, nunca no merecemos la Champions, no sé qué hacemos ahí, no sé qué hacemos con 14 títulos, en fin, bueno, este es el chaval y dice verdades como puños. Lo que pasa, chicos, es que el Real Madrid, al ser el equipo más grande del mundo, nunca va a dejar conformes a todos, porque cuando el Real Madrid gana una Champions con equipos accesibles, mirá a los rivales que le tocaron, qué suerte que tienen, cuando el Real Madrid gana una Champions y lo beneficia una vez sola, la ganaron robando, cuando el Real Madrid gana una Champions contra los mejores equipos de cada país y sin ser beneficiado, tiene suerte, entonces es como que la única manera que conforma a todos es ganándole a todos los mejores equipos del mundo 5 a 0, con todo el cine en la mitad de cancha, como que nunca el Real Madrid la va a ganar bien, ahora el Barça le va a dar una Champions en 2009, haciendo el robo el siglo en semifinales, el mejor equipo de la historia. Así o más clarinete. Vamos con el otro tema, parece que el hombre es Bellingham, lo llevamos diciendo aquí un tiempo, no nos vamos a colgar la medallita, porque esto lo lleva diciendo Ramón Álvarez de Montes de hace la hostia de tiempo, ya parece que se están uniendo, que se están sumando a este carro pro Bellingham muchos medios, ¿no? Ayer escuchaba en la COPE a Miguelitos, chaval que maneja muy buena información, iba siguiendo al Madrid la hostia de años, también a la selección española, buen profesional por cierto, y decía eso, que el Madrid va de lleno a por el inglés y que es fichaje absolutamente estratégico lo que contamos, ¿no? El Madrid considera que es el Chubhameni de esa zona del campo, ese trescuartista que por cierto, viendo más a Bellingham en este Mundial y en un montón de highlights que no puedo poner aquí por una cuestión de derechos, tiene cosas zidanescas, ¿eh? Tiene controles orientados muy zidanescos, robos de balón, movimientos, como cimbrea su cuerpo, tiene cositas del francés salvando todas las distancias de momento, y es que claro, es que también tiene goles, que tiene clases, que lo tiene todo. Pero algo que también tiene es que es inglés, y los ingleses, pero no por aquello que cuentan que es verdad, que salvo raras excepciones, los ingleses no suelen triunfar en la liga española, eso es una regla que hay que romperla en algún momento, pero yo creo que es más lo potente que es su liga, su país, sus tradiciones, el deseo de volver, porque el otro día el diario publicaba algo así como que, como él tiene claro que no quiere volver a Inglaterra, pero es que prioriza a España, perdona, perdona, perdona. Aquí, si se va al Madrid es porque le llama al Madrid, y porque crea que el Madrid es el mejor equipo del mundo, a pesar de lo que diga la UEFA, ¿no? Pero no porque no quiera volver a Inglaterra, pero qué gilipolleces es esa, pero si la línea inglesa ahora mismo es la mejor liga del mundo. Y luego además tiene compañeros del Liverpool en la selección, que le habrán intentado comer la oreja, lo que decíamos en la entrada y con la minatura esa que ha hecho de Jude, ¿no? La canción de los Beatles, cuatro tipos de Liverpool llamando al bono de Bellingham por su nombre, y los rivales con los que hay que contar, pero aquí hay algo que el Madrid tiene a favor, yo creo que es que se lleva trabajando el fichaje desde hace tiempo, que las relaciones entre Florentino y el presidente del Borussia Dortmund son muy buenas y que el precio, si el precio es superior a los 100 millones, que era lo que decía ayer Miguelito en la cadena COPE, el Madrid está dispuesto, 100 con variables, llegar hasta los 110, 120, imagino, que es esa cantidad de la que siempre hemos hablado, nunca llegar a los 150, entiendo yo, porque es que eso no, ahora mismo no lo vale ningún centrocampista, lo vale un tío, un tipo valor gol como Haaland o como, bueno, valor gol, vamos, valor un millón de goles como Haaland o como Mbappé, pero ni un centrocampista vale eso y si no nos estamos volviendo locos, ¿no? Entiendo yo que el Madrid está barjando esas cifras entre 100 y 120, ¿no? Que sería subirle todavía más a lo que costó Chuameni y luego además, pues los rivales que tiene, ¿no? Su Inglaterra natal y que luego se quiera meter ahí el club estado a tocar los cojones otra vez, ¿no? Que eso no hay que descartarlo, pero parece que el hombre y el nombre es Jude Bellingham y que el Madrid va por él de una manera descarada y que lo de Enzo Fernández, con todo lo bueno que es, parece, o Enzo, ¿no? Como lo queramos llamar, parece descartado porque además su precio estaría por ahí, el Benfica estaría pidiendo eso y ni de coña. El Madrid ya lleva muy trabajado lo de Bellingham, cree que es el futbolista, el mediocampista para los próximos 10 años y ojalá salga. ¡Nos vamos! Gracias por estar ahí, dadle like a este vídeo. Si os ha gustado, por favor, compartid, suscribíos al canal, comentad que siempre lo hacéis y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!